Pero tengo la sensación de que el poder que existe en España respeta la institucionalidad según voten los ciudadanos. Es evidente que con los resultados electorales que se han producido no solamente en abril, sino los que se produjeron en 2015, lo lógico hubiera sido un gobierno de coalición. Pero entonces no se respetaron las instituciones y aparecieron en España una cosa de la que se habla poco, que son las cloacas, aparatos policiales y mediáticos destinados a destruir a una formación política. Eso es la historia de la democracia española. Eso es la historia del poder en España. Policías que vienen de la tradición de los torturadores, como Villarejo, como Pino, como Fuentes Gago, trabajando supuestamente a las órdenes del Partido Popular para fabricar pruebas falsas que después los grandes medios de comunicación llevaban a portadas porque había que eliminar del mercado electoral una fuerza política que podía gobernar, que podía gobernar en coalición y en los límites de la Unión Europea que son enormemente estrechos. Entonces yo tengo la sensación de que en este país el poder solo respeta las instituciones si la gente vota a las opciones del poder. Si la gente vota a otra cosa, se empiezan a articular mecanismos policiales y mediáticos para que la gente en las siguientes elecciones voten bien. Y entonces aparecen candidatos moderados y entonces aparecen pruebas de financiación ilegal. Entonces Venezuela se convierte en un objeto de política española absolutamente determinante en los medios de comunicación. Entonces, en estos años he aprendido que en este país el poder no respeta las instituciones. Y nosotros sí, entre otras cosas porque no tenemos otra cosa. Cuando no tienes poder, cuando no tienes mucho dinero, cuando no eres el dueño de empresas energéticas o de medios de comunicación, lo único que te queda es la ley y el derecho. Por eso lo que nosotros decimos es que vamos a aplicar la ley a todo el mundo y sobre todo a los de arriba, que son los que se escapan de la ley. Van a pagar impuestos por fin. En este país podrá haber una empresa pública de energía. En este país podremos acabar con las puertas giratorias. Pero entonces, cuando decimos que la ley se tiene que aplicar también para arriba, yo tengo la sensación de que en este país una parte muy importante del poder dice no, entonces ya no respetamos el funcionamiento institucional. Por eso no ha habido gobiernos de coalición. Porque el objetivo no es integrar a Podemos en el sistema. El objetivo siempre ha sido destruirlo. Por una o por otra vía.